Buenas noches. Buenas. Buenas. Buenas noches, Lick. Buenas. Bueno. ¿Cómo pasaron su fin de semana? Ya más descansados después de tanto examen. Más relajado, Lick. Bueno, tuvieron un buen fin de semana, ¿verdad? Ah, sí. Buenísimo. Bueno. ¿Y cómo les fue en sus exámenes? ¿Bien? Bien, Lick. Economía, estamos bien, ¿verdad? Dos, doble. ¿Cómo ha sido dos es partido esto o qué? Tenemos empates, amigo. Está bueno. Bueno. Buenas noches, licenciado. Hola. Antes de que comencemos la clase, por favor, yo creo que aquí no hizo pendiente, falta ningún compañero de examinarse, ¿verdad? Todo bien, Lick. Bah, qué bueno. Entonces, vamos a comenzar la clase el día de hoy. Vamos a, ahí sí que como, como se dice, ya vimos la unidad 1 y 2, esa unidad ya la olvidamos. Ahora vamos a comenzar a trabajar con la unidad 3 y la unidad 4, que son las dos unidades que tenemos que cubrir para el segundo examen parcial. Bien. Bien. Para trabajar estas, estas dos unidades, recuérdense que ahorita ya tenemos que comenzar a que ustedes preparen sus, sus laboratorios, pues ya los tienen, porque lógicamente eso les sirvió a ustedes para, para estudiar. Entonces, si, tienen ya su trabajo, su exposición que ya la, su exposición que ya la presentaron. Entonces, vamos a seguir haciendo, tenemos que hacer actividad para la, la unidad 3 y la unidad 4, pero esto ya van a ser la, laboratorios. Entonces, voy a dejar un poquito de lectura también para que vayan interactuando ustedes conmigo, para no, no aburrirse también, verdad, y que todos tengamos, eh, cosas distintas por hacer. La finalidad también es que el, el examen segundo, pues ya no le voy a dar la misma categoría de los, de los 40 puntos, sino vamos a darle menos, metiendo la, el trifoliar que ustedes hicieron, su presentación y, y los laboratorios que, que ustedes tienen que, que trabajar. Entonces, eso lo vamos a dejar pasar esta, esta semana, y ya la otra semana, ya van a entregar sus primeros dos laboratorios que les dije que me los mandaran en grupo también, verdad, porque lo más importante para mí, pues, el reflejo de lo que ustedes han hecho. Eh, de lo que ustedes no han hecho, eh, ¿cómo se llama? De lo que ustedes han hecho, se va a reflejar en su, en su nota. Hay ahí un compañero que estoy viendo que me está platicando que no tiene, no le aparece, ah, a una compañera que no le aparece nota. Si no le aparece nota, o sea, no aparece en el listado, ¿verdad? A la compañera, entonces, si no le aparece nota, pudo haber pasado dos cosas, o lo mandó fuera, fuera de hora, o no lo mandó. Porque es un caso de cuántos examinaron ustedes, si se dan cuenta el, el margen de error de, de esa plataforma, pues es, es casi cero, ¿verdad? Y de hecho, de hecho, déjenme decirle que, que, ¿cómo se llama? Que cuando estos casos se dan, yo voy a volver a hacerles, les voy a hacer un examen extraordinario. Eh, yo tengo también a mi cargo, yo creo que ustedes vieron en los listados cuando empezaron las clases, que me aparecía cargada la sección K y la sección P. Esas secciones, efectivamente, son mías, pero yo por tiempo de trabajo, es otro licenciado que, que las está dando. Entonces, yo hago los exámenes para todas esas secciones, con eso le ayudé yo a él, porque él es nuevo en esto. Entonces, a, a Paula Zurdo es, vamos a, le vamos a hacer un examen extraordinario. Hay otro compañerito ahí en la sección, en la sección C. Y no les voy a decir qué día. Yo solo voy a avisarle al compañero que los localice, le voy a dar suficiente tiempo, un medio día, o posiblemente el día para que se preparen. Y les voy a decir, hoy es el examen, ¿verdad? O no se extrañen también que cuando estén recibiendo clases, les caiga, les saben ahí en su, en el chat de los coordinadores, y que ellos se lo reenvíen a ustedes. Por favor, y a la compañera que, que me apoya, en, las dos compañeras que me apoyan en, en esta sección, para que tengan el, el, el teléfono de, de la compañera. Porque a ella se lo vamos a hacer de manera, de manera privada, ¿verdad? Entonces, a ella sola le caería el link ahí. Yo se lo envío, ella lo contesta, y después, pues, le damos a eliminar y, y ya no queda nada. Yo creo que estamos bien ahí, ¿verdad? Para que la compañera, por favor, ahí le... Está bien, licenciado, ya tengo el número de ella. Muchas gracias, Karina. Entonces, lo vamos a manejar de esa manera, para que sea más, más personalizado, ¿verdad? Entonces, no hay nada más que bueno, que solo es una persona, en la otra sección hay una también. Entonces, yo creo que eso es bastante satisfactorio, y yo creo que las calificaciones, pues, en términos generales, están bien. Están bien, y ahorita vamos a asegurar con... Es este segundo parcial, sus trabajos que ustedes tienen, para que se empujen un poquito más, que yo pienso que la gran mayoría, con solo el segundo, el C... Las notas ya las dieron, pregunta Daniel, las notas ya las mandé yo desde la semana pasada, fue, ¿verdad? No me recuerdo cuándo, pero... Ya las envié, ahorita lo único que me falta es solo pasarlas a mi listado oficial. Que es esto, si no hay forma, que eso hay que hacerlo manual, ¿verdad? Pero mismo, esta semana lo voy a hacer. Y ya quedamos oficializados ahí con las primeras notas. Yo en lo personal, pues, estoy contento con ver esos resultados, y vamos a trabajar un poquito más fuerte para... Para mejorarlos en este segundo, en este segundo parcial, y que ya comiencen a relajarse, a relajarse ustedes. Yo creo que estamos de acuerdo ahí. Entonces, vamos a comenzar con la clase, por favor. La tercera unidad, basa, se basa sobre lo que es la rama de la economía. Bueno, cuando hablamos nosotros de las ramas de la economía, porque estamos hablando, básicamente, de sus ramas. Primero, porque el estudio de la economía es muy personalizado, es muy propio. A raíz de eso, pues, para que nosotros podamos estudiar aquellos fenómenos económicos que afectan a la sociedad, tenemos que partir de cosas muy simples, como lo que es la observación, como lo que es lo cotidiano, la práctica cotidiana que se tiene, poder describir un evento, un fenómeno que esté sucediendo, o poderlo narrar, podamos explicarlo de manera teórica, qué es lo que está pasando. Y finalmente, pues, hay que emitir algún juicio de tipo A, de tipo B, para poderlo modificar a través de decisiones políticas. Cuando tenemos decisiones políticas es que, como este tipo de fenómenos afecta a la sociedad en general, entonces es el gobierno el que tiene que intervenir. Entonces, las ramas de la economía son dos, la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva, a su vez, se divide en economía descriptiva y teoría económica. De esta subdivisión, la teoría económica tiene una otra subdivisión más, que sería la microeconomía y la macroeconomía. Eso es, por el lado de la economía positiva. Ahora, por el lado de la economía normativa, pues, tenemos la política económica. Y pasaremos nosotros, pasaremos nosotros a describir cada una de estas. Bien, si hablamos nosotros de la economía positiva en términos generales, la economía positiva expresa o describe la manera real en que un fenómeno económico sucede, es decir, la existencia real de todos aquellos fenómenos que afectan a la sociedad y qué ciencia los estudia específicamente y cómo se dan estos fenómenos en la práctica. O sea, en términos generales, partimos de percibir el hecho económico tal y como se presenta en la realidad. Eso es, en términos generales, lo que es economía positiva. Decimos entonces nosotros que la economía positiva tiene dos subdivisiones. La primera, que es la descriptiva, la economía descriptiva, y la segunda, que es la teoría económica. Cuando hablamos nosotros de la economía descriptiva, estamos hablando de una narración de acontecimientos económicos tal y como se presentan en la realidad. O sea, esta a su vez necesita de ciertos datos estadísticos que se pueden abstraer de la realidad para poderlos interpretar. Ahorita el problema que estamos viviendo con la gasolina, que se han dado cuenta que la gasolina ha subido, ¿verdad? Entonces hay que buscar primero las incidencias reales, por qué está subiendo la gasolina, y luego poder describir nosotros en cuánto ha aumentado o cuánto se ha dado, si el incremento que se ha dado está acorde al incremento de la variación de los precios en el mercado, en el mercado internacional. A eso se refiere básicamente. Luego, la misma economía descriptiva, pues, es un reflejo cognoscitivo de la realidad. Al decir cognoscitivo es por el aprendizaje, es por el conocimiento mismo de todo aquello que viene afectando a una sociedad como tal, pero, repito, en el campo económico, netamente. Después, la segunda subdivisión de la que yo les hablaba, de la economía positiva, está la otra, que es la teoría económica. Cuando hablamos nosotros de la teoría económica, esta es un poco más lógica, esta es más racional. ¿Por qué razón? Porque tiene elementos como la abstracción, ¿verdad? Tiene un carácter científico, usa un método rigoroso de estudio como cualquier ciencia, ¿verdad? Que al final lo que le lleva es a determinar leyes y categorías, al final lo que le lleva es a determinar principios y conceptos que reflejan fielmente cómo se ha desarrollado o cómo se está dando ese fenómeno económico que está afectando, ¿verdad? Lógicamente, para que esta teoría económica sea ciencia, como se explica, o la economía como tal sea ciencia, hay que cumplir con cuatro requisitos, como lo que es la coherencia, la consistencia, la objetividad y la autonomía. Cuando hablamos nosotros de coherencia, pues, tanto los conceptos, los principios, las leyes y todas aquellas categorías deben estar debidamente sistematizados, deben de estar concatenados y deben de tener un orden lógico, es decir, no podemos estudiar, no podemos, primero se observa, luego se recopila, luego se analiza, luego se forman categorías, o sea, hay que cumplir con todas las fases de un proceso científico o un proceso de investigación. A eso se refiere el primero. Lo segundo es que este método que se usa de estudio riguroso tiene que ser consistente o tiene que tener consistencia. ¿A qué se refiere? Es que tiene que tener, la teoría tiene que tener validez en el tiempo y en el espacio, porque no podemos hacer un estudio económico actual con una teoría, con una teoría de hace 20 años, ¿verdad? Al decir tiempo y espacio, es que tiene que ser real, ¿verdad? Que los problemas económicos van naciendo y así van naciendo sus categorías y leyes. No podemos corregir nuestra Guatemala con leyes económicas de hace 20, 30 años y aplicarla a las situaciones que se están viviendo, ¿verdad? Y reales, porque se tienen que dar en el lugar, tienen que ser adaptables al lugar donde existe ese fenómeno económico. Luego, hablamos de objetividad. Cuando nosotros hablamos de objetividad, estamos hablando que esa observación de los hechos reales tiene que reflejar lo que realmente es de manera lógica y de manera verídica. Es decir, no podemos ser muy personalistas, no podemos ser muy subjetivos de tomar las cosas fuera de una dimensión, ¿verdad? O sea, tenemos que adaptarnos a la realidad vivida y describir el problema tal y como es para que se pueda hacer esa corrección. Dicho en el buen chapín, no podemos bachar, ¿verdad? No podemos medio tapar la marimba o tapar un hoyo y después destapar otro. A eso se refiere. Y autónomo, pues, lógicamente que tiene que ser propio, es decir, su campo de estudio, dependiendo el fenómeno de que se trate, sus principios, sus categorías, todo tiene que ser propio. Todo tiene que ser específico de ese campo de estudio. Entonces, habiendo salido nosotros de la diferencia entre la economía, la economía positiva, su subdivisión, tanto en economía descriptiva como teoría económica y ciertos requisitos que se deban de cumplir, decíamos nosotros, hablábamos nosotros que la teoría económica la teoría económica tiene dos subdivisiones. La primera subdivisión, pues, es la microeconomía y la otra va a ser la macroeconomía. Cuando hablamos nosotros de micro, vamos a estudiar la economía, vamos a estudiar la economía desde el punto de vista individual. Y cuando estudiamos nosotros la macroeconomía, la vamos a estudiar dentro del punto de vista general. ¿Qué quiero decir esto? Cuando hablamos nosotros de la microeconomía, vemos el funcionamiento del sistema económico a través del comportamiento de los agentes económicos individuales. Ahora, ¿quiénes son los agentes económicos individuales? Pueden ser los consumidores, pueden ser los productores, los mercados donde se definen esos bienes. Es decir, las familias. Cuando hablamos de las familias, se refiere a ustedes. Es decir, vamos a tener, vamos a analizar, vamos a estructurar y vamos a estudiar un comportamiento, un comportamiento económico sobre las empresas dadas como de una unidad de familia en particular. O sea, todo se hace de manera individual. Cuando nosotros cambiamos, cambiamos de categoría, es decir, cuando nosotros hacemos toda la sumatoria de esas familias, cuando nosotros hacemos la sumatoria de todas esas empresas, ya vemos el componente desde el punto de vista general. Aquí ya estamos cayendo dentro de la categoría macroeconómico. Sea micro es pequeño, macro significa grande. Es decir, el estudio económico acá va a ser de manera general. Es decir, si nosotros agarramos todos esos componentes individuales, hacemos esa sumatoria, entonces estamos caiendo nosotros dentro de la teoría macroeconómica. ¿Preguntas? Todo muy claro. ¿Está claro? Bien. Ahora, ahí estoy viendo que unos compañeritos vamos a aprovechar los que ahí se están preguntando, en esta página 113, página 111, página 103, y la compañera que les dice gracias, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría que alguno de ustedes me leyera lo que es, lo que representa la economía normativa. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya estudiamos ahorita, nosotros ya revisamos lo que es la economía positiva, las dos subdivisiones que tiene en economía descriptiva y teoría económica. Luego, esta teoría económica se subdivide en microeconomía y macroeconomía que ya lo explicamos. Entonces, ahora tenemos nosotros la economía normativa que tiene una subdivisión que se llama política económica. Entonces, que alguien me leyera ahí, por favor. A ver, Zayda. González. Sí. La economía normativa positiva informa y explica cómo funciona realmente la actividad productiva. La economía normativa se encarga de sugerir e indicar mal, perdón, e indicar cómo se debe funcionar. Para ello, emite juicios de valor respecto de una situación. Plantea la necesidad de mantenerla o cambiarla. Por ello, requiere de una decisión política. Este es el campo de la economía normativa o llamada también economía aplicada o política económica, que no es más que la acción del Estado en el campo económico, de acuerdo a objetivos preestablecidos. El Estado interviene... Ajá. Siga, siga, perdón, perdón. Sí, ok. El Estado interviene en la economía a través de la legislación, también cuando implementa planes, programas, proyectos y actividades y toma de decisiones en el campo económico. Muy bien, bueno, entonces yo le pregunto ahí a a Karina si me puede sacar la diferencia entre una dentro de lo que es la economía positiva y la economía normativa. Tal vez me le dé a Patricia Reyes ahí entre las dos. Gabriela, no puedo aquí, Gabriela. no puedo entrar. Es que ella quiere que lea, pero no sé en dónde está la página. No, solo por la pregunta, disculpe, muy amable. Bueno, yo la repito, ¿cuál es la diferencia entre la economía? Por favor, Patricia. Patricia, bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia cuál es la diferencia entre la economía positiva y la economía normativa? licenciado, ¿verdad? ¿sí? 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 funciona realmente la actividad productiva, Y la economía normativa se encarga de sugerir e indicar cómo debe de funcionar. O sea, desde mi punto de vista, veo que la economía positiva es la que realmente se encarga de cómo se producen los objetos, pues, ¿verdad? y la economía normativa nos indica el funcionamiento de dichos objetos. A ver, ¿ahí alguien más que quiera aportar? Sí, licenciado, buenas noches. En este caso, la economía positiva es el objetivo de producir cómo van a ingresar los bienes en la secuencia que vamos a utilizar en lo material. Ajá. Bueno, o sea, para ustedes, la primera es cómo funciona el sistema económico, cómo produce el sistema económico. ¿Es así? Así es, licenciado. Vaya, entonces, la segunda, si realmente cómo está la actividad productiva, ¿está bien? La siguiente o lo deja así o si hubiera algún desajuste productivo, sugiere cómo debería de ser. ¿Sí o no? O sea, la economía, cuando hablamos de normativo, estamos hablando nosotros de las reglas, las reglas o todos aquellos componentes que el Estado debe de poner, que el Estado debe de poner para que el sistema económico funcione. Por ejemplo, la prohibición del monopolio, por ejemplo, para producir el sector, el sector empresarial, cuando las reglas que se dan para producir, para importar, para exportar. Ahora, si hay un desajuste, un desajuste de algún sector de la actividad económica, si hay un desajuste de la actividad económica, entonces, tenemos nosotros, tenemos nosotros, ¿cómo se llama? Si hay que hacer algún correctivo. Entonces, ahora, ¿cómo se da ese correctivo? Ese correctivo se da a través, ese correctivo se da a través de una política pública. O sea, el Estado interviene a través de las políticas públicas. Por ejemplo, salgámonos un poquito, entendámoslo así. Bueno, el problema de la pandemia persiste. Los primeros correctivos que se dieron es que se dio el confinamiento. Aunado ahí, si se sale, se salía de tal hora a tal hora, ¿sí? Esa es una política de tipo sanitaria, ¿verdad? Que al final, recuérdense de ustedes que todo, todo tiene un golpe, todo tiene un enfoque, un enfoque, al final es un golpe económico. Entonces, se dieron multas también por aquellas personas que andaban bebiendo, aquellas personas que estaban fuera del toque de queda. Se recuerdan que pusieron multas por eso, pusieron multas por no usar mascarilla. Todo ese tipo de intervención que el Estado hizo, ¿sí o no? ¿Sí? Pero, si se dan cuenta, esos fueron paliativos. ¿Por qué razón fueron paliativos? Porque aún no se ha resuelto el problema que estamos viviendo de la pandemia. Pero ahorita ya hay otra fase más que ya la están haciendo, ya la están haciendo unos, unos gobiernos y lo va a hacer el Estado de Guatemala. ¿Cómo va a intervenir el Estado de Guatemala para poder hacer una corrección? para poder hacer una corrección o para poder intervenir para corregir el problema de la, el problema de COVID. Licenciado, la economía normativa también la podríamos describir como lo que regula el mercado. Sí, son las reglas del juego. Exacto. Esas son las reglas del juego, pero reglas que están plasmadas en leyes o reglamentos, ¿verdad? Pero yo les hago ahorita una pregunta, ¿cómo va a intervenir el Estado ahorita en el tema de la pandemia? Es una política de salud, ¿verdad? Saludrista. Mire, el gobierno va a intervenir dependiendo de las arcas, porque se ha devaluado mucho la economía desde las arcas del Estado. Entonces, yo a veces pienso de que está irregular en este sentido. A ver, ¿quién más quiere opinar ahí? Una cosa muy sencilla. Hasta donde le alcance el gobierno licenciado, me imagino. La vacuna. ¿Esa es una intervención o no? Sí, pero no para todos, porque no para todos se alcanza. Pero bien, va a ser para todos. No alcanza porque en las arcas del Estado ya saben qué es lo que sucede con lo económico. Sí, pero va a ser para todos. Lo que pasa es que vienen fases, ¿verdad? Vienen fases, pero al final la política pública que va a usar el Estado es la vacunación de todo el pueblo. No va a ser la vacuna, no va a ser para todos en el momento, pero sí van a empezar a tomar escalas. Entonces, ahí van a ir regulando cómo van a ir distribuyendo las vacunas y cómo van a ir invirtiendo el dinero en cada una de ellas. Pero al final va a ser para todos. No se puede hacer de un tajo por una simple y sencilla razón. Primero, como miren, la India es una población de mil millones, ¿verdad? Hasta el fin de semana iban 14 millones de vacunados y eso que le están picando. Entonces, todo es en función de la producción, todo es en función porque imagínense si dejaran las vacunas en manos de la iniciativa privada, ustedes saben lo que eso representaría. que posiblemente no se van a vacunar todos, ¿verdad? Por el costo. Ustedes sabían que ya hay vacunas que están traer, algunos importadores pequeños están traiendo algunas vacunas de las que están poniendo en Estados Unidos que cuesta 200 dólares las dos vacunas, o sea, mucha plata, 100 dólares cada una, ¿verdad? Porque hay que ponerse dos dosis. Entonces, eso nos daría al alcance de toda una población. Es por eso que a nivel mundial todos los estados están interviniendo, ¿verdad? Porque solo así se puede controlar, se puede controlar el precio, que en este caso sería el precio de la vacuna. Esa es una, esa es una medida que tomó, que tomaron todos los estados y que fue recomendada por Naciones Unidas y en el caso nuestro, en el caso nuestro que, como dijo el compañero, tenemos problemas con las arcas, al final, si no se, no se pagan de un todo, pues ahí viene, hay financiamiento externo para poder cubrir ese desajuste. El problema, el problema acá es básicamente, el problema acá es básicamente tener claro, tener claro que cuando hablamos de normativo es fijar las reglas del juego y cuando hay desajustes en una actividad productiva o económica, como le quieran llamar, el Estado puede intervenir para hacer esa corrección, ¿cómo va a hacer el Estado su intervención? A través de una política pública. ¿Estamos claros ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahora bien, si seguimos nosotros hablando de las unidades económicas, que sería el primer planteamiento que nosotros hacemos, lo hacemos dentro del campo microeconómico, porque dentro del campo microeconómico y el aspecto subjetivo, ¿por qué vamos a partir nosotros de unidades particulares, como lo son el consumidor de un bien, el mercado de la empresa donde se produce tal artículo? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Primero, dentro del consumidor y sus necesidades, ya el consumidor, ustedes ya lo saben definir, lo vieron para su examen para su examen parcial, tenemos nosotros acá dos categorías como bienestar y necesidad. Bueno, primero partamos del equilibrio, ¿verdad? El equilibrio es aquel que posee un individuo con el medio exterior y cuando hay un equilibrio con el medio exterior, es decir, la persona está en su bienestar, por ejemplo, comer, cuando ustedes tienen, cuando ustedes tienen hambre, ahí está, lo primero que nace es la necesidad, o sea, cuando hay hambre, entonces ustedes ya no tienen ese equilibrio, cuando hay hambre, ustedes tienen la necesidad de comer, entonces esa necesidad se define como una carencia de algo, una necesidad rompe aquel equilibrio psicofísico, o sea, ya no hay bienestar, sino que ustedes tienen la necesidad de comer, entonces surge aquí, hay ausencia de algo, entonces, ¿qué pasa? ustedes necesitan de un bien satisfactor, entonces, la necesidad es la carencia de algo, y un bien es el satisfactor de una necesidad, entonces, cuando esos dos convergen, hay equilibrio del individuo con el mundo exterior, ¿sí? entonces partimos de algo, las necesidades como tales, ya las podemos definir, carencia de algo, así, tienen tres, tienen tres características, pero son dos, dos, propias de su modo, como es la calidad y la cantidad, y existe una ocasional que será bajo ciertas circunstancias que se le conoce como intensidad, entonces, la necesidad tiene tres características, calidad, cantidad, intensidad, bueno, ¿qué es la calidad? Simple, es lo que hace distinto a todas las demás, por ejemplo, todos tenemos marca para vestir, bueno, muchos tenemos marca para vestirnos, a nosotros nos gustan los lentes por el diseño ergonómico que tiene, a nosotros nos gustan los, y ahora está de moda el Blue Ray, o sea, hay muchas cuestiones ahí, es la calidad de una cosa, es el precio lo que hace diferente una cuestión, hay quienes dicen, prefiero comprar lo caro que lo barato, que lo caro me va a durar más, o no es así, así es, entonces, ya el precio, el precio es una característica bien importante, entre más caro sea, es de mejor calidad, ahí estaría la diferencia entre una cosa y otra, ¿verdad? Es una, o sea, cada necesidad es peculiar, y todas son distintas, ¿verdad? Porque hay unas que son más caras de satisfacerlas que otras, ahora la cantidad, bueno, es la magnitud del satisfactor, ¿verdad? O sea, es el tiempo que se debe de usar para eliminar el malestar, sigamos hablando de la comida, hay quienes comen más que otros, le llaman, dicen, algunos les dicen glotones, y otros dicen, mira la gula en Málaga, ¿por qué razón? Porque hay personas que necesitan comer más en proporción a otras que para llenarse, ¿sí? eso se refiere a la cantidad, ¿verdad? Que hay que usar más proporción de ese bien para poder satisfacer esa necesidad, y la intensidad, pues, que decíamos nosotros que es una, es ocasional, ¿por qué razón? Porque es cuando una necesidad hay, se necesita el bien satisfactor, es de, es dificultoso obtenerlo, o sea, porque la satisfacción de, de, de esa necesidad es difícil de hacerla, eso es producto de la misma escasez que puede hacer, o, en su caso, podría ser el precio, o que sea un bien objeto de, sea un bien objeto de especulación, que ese bien, ese bien en el mercado especulen, ¿verdad? entonces eso como tal proporciona, eso como tal proporciona esta característica que no siempre se da, que la intensidad de, de, de una necesidad depende del bien que uno necesite para poderla satisfacer, si es un bien escaso, pues, lógicamente, lógicamente, pues, va a ser más difícil y más dificultoso poder, poder satisfacerla, se dice que es ocasional porque hay bienes, hay bienes sustitutos para, para poderlo realizar, eso sería en cuanto a las tres características de una necesidad, ahora, lógicamente, para satisfacer estas necesidades que ya dijimos que es carencia de algo, existen los bienes y existen los servicios que estos son medios para poder satisfacer, o sea, las necesidades se pueden satisfacer por diversos bienes y por diversos servicios, o sea, los bienes son cosas, son cosas que se ven y los servicios no, entonces, hay una clasificación, hay una clasificación de bienes, si alguien tiene por ahí su libro para que lea, por favor, clasificación de los bienes, clasificación de los bienes, según la forma como satisfacen las necesidades, ya sea de manera directa o indirecta, se pueden catalogar así, a, bienes de consumo final, se destinan a la satisfacción directa de las necesidades como el pan, el agua, una camisa, etcétera, b, bienes de capital, se utilizan como medios o instrumentos para producir otros bienes, con el propósito de aumentar la productividad del trabajo, de estos forman parte de las, de estos forman parte de las instalaciones, maquinaria, herramientas, etcétera, c, bienes intermedios, estos bienes están sujetos a nuevas transformaciones durante el proceso productivo, antes de convertirse en un producto final, entre ellos se encuentran las materias primas y los recursos naturales, si los bienes se encuentran abundantes en la naturaleza o son escasos, pueden dividirse en bienes económicos, bienes libres y bienes relacionados. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, bueno, si nosotros, si nosotros tenemos ahí, que tenemos una clasificación, bueno, la primera, de manera, satisfacer de manera directa o indirecta, los de consumo final, son aquellos bienes que ya están listos para consumirlos, cuando la comida ya está hecha, entonces ustedes solo la pagan y se la comen, cuando pasan al supermercado, pasan al supermercado, compran una X bebida, comen una X galleta, la compran y se la comen, a eso se refiere el consumo final, luego tenemos los bienes de capital, los bienes de capital son aquellos instrumentos de trabajo, se recuerdan, son los medios, son los medios que se necesitan para producir bienes, esto es lógicamente entre más, más tecnológicos sean y sean de punta, pues lógicamente la productividad del trabajo es lo que se busca, se recuerdan, producir más en menos tiempo y los bienes intermedios que para ser consumidos, es decir, un bien intermedio para convertirse en un bien de consumo final, se necesita que ese bien sea transformado, el café por ejemplo, el café se corta, el café se corta y hay que prepararlo, ¿sí? hay que prepararlo para poderlo consumir, esa es la primera, luego hablaba, hablaba la compañera, hablaba la compañera que por su abundancia en la naturaleza o escasez, existen los bienes económicos y existen los bienes libres, los bienes económicos es cuando hay trabajo incorporado, los bienes económicos es cuando el hombre los ha transformado, es decir, estos son elaborados dentro del proceso productivo que les decía a ustedes y los bienes libres son aquellos gratis, son aquellos que no necesitan transformación de trabajo que no necesitan transformación del ser humano, por ejemplo, si hablamos de un bien económico o un bien libre, pensemos primero en el bien libre, el agua, nosotros tenemos sed, tenemos sed, es nuestra necesidad, buscamos un satisfactor, si estamos ahí cerca de un río, en un X, en una X montaña, en una X área donde el agua es cristalina, tomamos agua, eso no nos cuesta nada, eso no lleva trabajo del hombre, eso es lo único que lleva, la única actividad que hay que hacer es que hay que beberla, eso es un bien natural, les puse el ejemplo, les puse el ejemplo del aire, el aire es otro, el aire, o sea, el oxígeno que nosotros respiramos es gratuito, lo único que tenemos que hacer es respirar y si tomamos esos dos mismos ejemplos para un bien económico, para un bien económico pensemos en el agua, si el agua la sacamos, la metemos en una botellita, la cloramos, entonces ahí hay trabajo incorporado, por eso es un bien económico, si este oxígeno que es gratuito al respirar, si nosotros ya lo procesamos dentro de aquellos tambos de oxígeno que se venden, ahí ya sería un bien económico porque hay transformación de ese bien por parte del trabajo que aplica a una persona, entonces se convierte en un bien económico, ¿entienden la diferencia entre esos dos? Sí, licencia. Tres de arriba, muy bien. Bueno, y luego la compañera, la compañera hablaba de los bienes relacionados, siga por favor. ¿Puedo seguir, licenciado? Claro, puede seguir, claro, gracias. Después, desde hoy se me arruinó el equipo. Bueno, dice que los bienes relacionados son aquellos cuyo consumo y adquisición dependen del comportamiento del consumo de otros productos. Dentro de estos tenemos el bien de sustitutos y el bien complementarios. Los bienes sustitutos, su consumo varía en sentido inverso al de otros productos. Por ejemplo, si el consumo de gas licuado de petróleo disminuye a causa de un acceso de su precio, el consumo de leña se incrementa y los bienes complementarios de su consumo varía en el mismo sentido que el de otros productos. Por ejemplo, si su incremento el uso de armas de fuego se incrementa el uso de municiones para esas armas. Hasta ahí, licenciado. Veámoslo de esta manera. Bueno, dice que un bien sustituto es un bien vamos a ver si en bienes sustitutos estamos, sí. Dice que su consumo varía en sentido inverso al de los otros productos. Aquí básicamente es el precio. Nosotros tenemos ganas de nosotros lógicamente cuando ustedes van al supermercado, cuando ustedes van al mercado, ustedes ven que un producto, por ejemplo, la carne roja está muy cara. ¿Cuál sería la carne sustituta? La blanca del pollo. El pollo. ¿Entienden? Entonces, ahí la variación va a estar en función del precio. Ahora, si estamos hablando de un bien complementario, dice que su consumo varía en el mismo sentido de otros productos, como por ejemplo, para que ustedes, para que ustedes ahorita, aquí habla básicamente que si se compra un arma, si el incremento de las armas de fuego, hay un producto que se dispara, que en este caso sería, estamos hablando de armas de fuego, lógicamente, si todos compran, ¿qué van a comprar? Van a comprar de una munición, porque no pueden tener, no pueden tener el arma de fuego si no tienen las municiones, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes, hay una demanda de, por ejemplo, mucho corte de energía eléctrica, hay escasez porque no hay lluvia, pero ya los paneles solares, ya se necesitan medios alternos, entonces compran ustedes esos paneles solares, pero para comprar los paneles solares, tienen que tener ustedes aparte un lugar donde lo van a poner y quién se los va a instalar, o sea, lo que van a pagar ahí es una parte complementaria para que eso funcione o no, posiblemente le tengan que hacer un lugar especial donde lo pongan para cuidarlo del agua o no sé yo, cualquier otra cosa que se pueda dar así, por ejemplo, en qué ha fallado le podría decirle qué otra cosa podríamos tomar, ah, por ejemplo, para las mascarillas, las mascarillas se consumen, el gel se sigue consumiendo y otros derivados que han salido en los supermercados, o sea, son cosas complementarias porque no van a usar mascarilla ustedes si no tienen gel para sus manos, ¿verdad? Entienden cómo un producto jala al otro, ¿verdad? Y viceversa porque donde hay mascarillas hay gel o no? Sí. Sí. Esos son bienes complementarios para satisfacer una necesidad que en este caso sería mantenernos sanos del bicho este, ¿verdad? Y los bienes independientes, por favor, alguien más que me lo lea. Sí, licenciado, son aquellos bienes cuya demanda u oferta no dependen del comportamiento de los precios y consumo de otros bienes o productos. O sea, que esto básicamente es lo que dice, pues, esto no depende ni del precio ni del consumo de otros bienes, simple y sencillamente se consumen por la necesidad de hacerlo. Pensemos en dos, la telefonía, ¿va? Digo, y claro, siguen, siguen, se sigue consumiendo y son de alto consumo, ¿sí o no? Hay quienes les gusta estar en tigo porque dicen que tienen más cobertura, hay quienes les gusta estar en claro porque dicen que es más barato, en fin, pero ¿qué relación tiene eso? ¿En qué le afecta a uno y en qué le afecta al otro? ¿Creen ustedes que eso influye? ¿Que se conozca cuál de las dos marcas es la más vendida o es la más consumida? Pregunto. Sí, licenciado, porque, por ejemplo, aquí en la ciudad, claro, es la que funciona más, pero en los departamentos así como como PT no funciona, claro, solo tigo sí que tiene más dinero. Pero al final se consumen las dos y eso no afecta ni a uno ni al otro. Hay competencia férrea en el cable, en el teléfono de residencial, ahí están las dos marcas compitiendo, ¿no? Tienen bastante demanda. Sí, y no, no se alcanzan. A raíz del internet y de toda la cobertura de las dos empresas se dan cuenta ustedes que a raíz de la virtualidad o de todo lo que se hace ahora por estos medios se ha dado el problema que a muchos se les cae la señal lo que lo que pagan realmente no es, pero es porque estas dos empresas no estaban listas para dar este servicio que hoy por hoy se da que es más exigente y es más exigente porque miren, por ejemplo, toda la educación está volcada acá, ¿verdad? Algunos lo harán a través de ti y otros lo hacen a través de claro, pero igual se usan los dos servicios que son independientes, ¿verdad? Luego ya definimos nosotros que es que un bien es un satisfactor de una necesidad, ¿sí? Entonces tenemos nosotros ahora habla de bienes y servicios que son satisfactores de necesidades, pero si nosotros hablamos básicamente si hablamos nosotros ¿qué es un servicio? Pues un servicio no es más que la ejecución de un trabajo, ¿qué es un servicio? Es el resultado de un trabajo, o sea, cuando ustedes están trabajando en un servicio, pensemos en un servicio que es un trabajo no productivo, ¿se recuerdan ustedes cuando hablamos nosotros la definición de trabajo, hablamos de trabajo productivo, de trabajo no productivo? Entonces pudimos definir nosotros, nosotros pudimos definir nosotros que el trabajo, el servicio es un trabajo no productivo. Yo les hago la pregunta, ¿por qué razón? ¿por qué no produce ningún bien? Exacto, porque no está vinculado directamente, se recuerda que nosotros hacíamos la diferencia entre un trabajo productivo que estaba dentro del proceso de elaboración, en este caso estamos hablando de bienes y mientras que el otro tipo de trabajo aunque se complementa era el administrativo, ¿se recuerdan? El de seguridad, el de bodegas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí se recuerdan? Sí, licenciado. Muy bien, entonces ya sabemos nosotros que los servicios, por ejemplo, ustedes como profesionales del derecho, cuando sean abogados y vayan a prestarle auxilio a una persona X o a un cliente X, ¿qué es lo que van a prestar ustedes ahí? un servicio, ¿qué tipo de servicio? Trabajo profesional, ¿qué trabajo profesional? El trabajo de abogado, el de litigante, ¿verdad? Eso es un servicio, aclara la diferencia, ¿verdad? Entonces viene, o sea, que el bien es productivo porque es el objeto, es la cosa, el servicio es lo que uno ejecuta, pero al final es un trabajo. Luego tenemos nosotros la diferencia, otra categoría más que aparece ahí que es la riqueza. Entonces, cuando nosotros hablamos de riqueza, hablamos, la vemos desde dos, dos perspectivas. La primera como economía natural, cuando hablamos de una economía natural, es que hablamos nosotros que hay una riqueza donde hay un cúmulo de bienes útiles de que dispone una sociedad para ser consumidos, pero aquí la diferencia es que cuando hablamos de economía natural, es que no existe dinero, es que no existe expresión monetaria, a eso se refiere. Hay riqueza, pero de bienes materiales, pero son aquellos bienes que están listos para ser consumidos en una sociedad o que puedan ser usados por la sociedad. Y vuelvo a repetir, se le llama economía natural porque no existe el dinero o no existe la expresión monetaria. La segunda forma de concebir la riqueza o la siguiente acepción de la riqueza se refiere básicamente a una expresión monetaria. O sea, la expresión monetaria no es más que aquel dinero disponible para adquirir bienes, y es una categoría que surgió dentro de la concepción mercantilista y es llamada dentro de la economía capitalista. O sea, hablando de riqueza dentro de una economía capitalista, se refiere a qué expresión monetaria o la cantidad de dinero que poseen las personas para poder adquirir bienes y poder satisfacer sus necesidades. ¿Está clara la diferencia entre lo que es economía capitalista y economía natural? Disculpe, licenciado, ¿el oro y el petróleo también entra como bien natural? Pero si no lo procesa, no le sirve. ¿Entiendes? O sea, solo veámoslo, veamos estas dos manifestaciones de riqueza. Cualquier bien que pueda ser consumido, oiga eso, y el otro, cualquier cantidad de dinero para adquirir bienes y poder ser consumidos. Por eso se llama economía natural, la primera, y la segunda se llama economía capitalista. Usted dentro de esta economía, dentro de la economía guatemalteca, usted, su familia o todos sus allegados se mueven en función, obtienen bienes en función de qué? De dinero. y compran bienes para satisfacer qué? Necesidades. Y con eso, ¿qué logran? Su bienestar. Su equilibrio. Psicofísico. ¿Está claro? Sí, licenciado, gracias. Bueno, ahora bien, tenemos nosotros otras categorías, la utilidad y el deseo. Bueno, si hablamos nosotros de la utilidad y el deseo, ¿qué tenemos aquí? La utilidad. La utilidad es la capacidad es la capacidad real de un bien para satisfacer una necesidad o varias necesidades. De eso surge el deseo. El deseo surge cuando la satisfacción de ese bien se utiliza para satisfacer una necesidad. pero el deseo es, 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 como les podría decir yo, es, adquiere cierta intensidad volitiva, le llaman volitiva porque es propia, que entre más se dificulta obtener un bien, más deseo da de obtenerlo. Por ejemplo, hay quienes para quitarse la sed les gusta agua pura, hay quienes para quitarse la sed, ahí vienen los gustos y preferencias, prefieren una Coca-Cola. Pero puede ser que esos dos bienes en ese momento no existan. Entonces, ustedes están viendo algunos donde compran un café porque si no toman café no se van a sentir bien para quitarse esa sed. O ustedes, el deseo de quererse tomar una Coca-Cola bien fría. Y algunos otros compañeros, algunas bebidas espirituistas, espiritistas, ahí para quedarse full, ¿verdad? Entonces, el deseo es cuando un bien es un poco dificultoso poderlo obtener porque en el momento no lo tiene. O cuando ustedes tienen el deseo de comer algo y no está en casa, puede ser que lo vayan a traer o puede ser que lo pidan, ¿verdad? Y se lo lleven a su casa. Pero eso lo que hace es provocar cuando piden comida y ustedes no vienen, no vienen, no vienen y están llama y llama para que se lo lleven, ¿verdad? ¿Por qué se dice que es una manifestación volitiva al deseo? Porque eso es interno, porque eso es propio, porque eso es subjetivo, porque básicamente el deseo es la intención o el interés de obtener un bien o servicio para satisfacer una necesidad la cual se dificulta obtenerlo, repito, el deseo nace de lo dificultoso que es obtener un bien. Y aquí es donde se desprende el valor subjetivo. Para hablar de valor subjetivo, primero el valor, ustedes son quienes le dan la importancia a un bien para que les provoque bienestar o dicho en otra palabra, para que un bien les venga a satisfacer otra necesidad. Aquí hay un hay un aspecto bien importante, ¿verdad? ¿Qué tan importante es quitarme la sed con un vaso de agua pura, ¿verdad? ¿Qué tan importante es quitarme la sed con un vaso de agua Coca-Cola, ¿verdad? o qué tan importante es para mí quitarme la sed con una taza de café. Y desde ahí se desprende la utilidad, ¿verdad? La utilidad desde el punto de vista subjetivo, pues, es la capacidad de satisfacer necesidades que se le imputan a los bienes. Pero, ¿por qué se le imputan? Es subjetivo, ¿verdad? Porque beber es beber, pero el punto de vista subjetivo va asociado al gusto y preferencia, porque ustedes para satisfacer esa necesidad necesitan el bien, pero ese bien les tiene que gustar o no? ¿O van a tomar lo que sea para quitarse la sed? Pregunto. ¿Nos tienen que gustar? Exacto. Ahí es donde se, por eso se dice que la utilidad es subjetiva, ¿verdad? Porque podría ser cualquiera lo que tengamos a la mano para poder, por ejemplo, para comer, comer cualquier cosa, pero, ¿qué es comer cualquier cosa? Hay quienes les gusta, hay quienes les gusta comer sano, hay quienes les gusta la chatarra, ¿verdad? O hay quienes solo toman coca y engañan al estómago mientras llegan a casa. Entonces, el valor básicamente es la importancia concreta que un sujeto le confiere a un bien en un determinado momento. ¿Por qué se dice que en un determinado momento? Porque en ese instante aparece la necesidad. Entonces, se necesita ese bien para poderla satisfacer, ¿verdad? eso sería básicamente y ahí estaríamos cubriendo todas las categorías, yo no sé, sería muy rápido esto, de todos modos se está grabando, pero este material ya se los voy a hacer llegar porque todo esto ya está hecho y no sé si tienen alguna duda. No, licenciado. Hasta el momento no, licenciado, todo claro. ¿Todo claro? Bueno, pues. ¿Licenciado? Sí. Sí, Jocelyn. Sí, licenciado. Quedó bien claro. Claro, como claro, ¿no? Sí, licenciado, quedó claro todo. ¿Seguro? Sí, licenciado. Bueno, entonces vamos a dejar ahí la clase el día de hoy. Yo creo que avanzamos bastante, ¿verdad? Vamos a continuar el día miércoles que vamos a darle un poquito más duro para poder avanzar y seguir cubriendo con los contenidos de la clase. Vamos a levantar aquí el, vamos a cortar la grabación y de la clase. ¡Verdad! 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 ¡Verdad!